ahora esperemos que descargue bueno, yo voy a dar la vuelta a su despegue bueno, vamos a esperar a ver ok, ya lo vimos este lleno muy bien, más creo que lo voy a cerrar nuevamente voy a abrir lo voy a abrir nuevamente voy a esperar que cargue un rato y se lo hago aquí aquí lo tenemos aquí lo tenemos ya lo tengo aquí tengo dos opciones aquí, una de acá lo que voy a utilizar es este acá que acá ahora bueno, yo lo voy a acelerar le entra la máquina y luego aquí agregar videos y fotos ok bueno imágenes bueno tengo aquí las imágenes aquí ya las tengo y los voy a agregar ya tenemos ok 45 y de cinco fotos ya cinco puntos y si deseo más cuando tengo fotos en escritoria esto lo que voy a decir yo lo que voy a decir esto esto me gusta esto 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 lo que lo que dice esto y te lo pongo aquí en la primera imagen me encanta esta imagen para la segunda y también esta imagen para la tercera y bueno si se hace bien esto lo arrastro así para la cuarta y este lo voy a poner aquí lo que vamos a poner es este acá lo que vamos a poner es este acá un poco receto y lo escribes bueno acá voy a poner dos puntos dos puntos bueno acá le voy a poner una letra le voy a poner y lo voy a poner las letras y lo voy a poner todo eso y lo voy a poner todo esto y lo voy a poner una letra ¡Gracias!